Hola gente soy Marshall y estamos en un nuevo video y bueno este video lo estoy grabando desde el Kilimaster estoy metiendo el audio ahí porque claro yo estaba grabando este video el que están viendo acá sobre la imagen de Rescue Nights la nueva imagen sobre el horario y demás y bueno me olvidé grabar el audio porque soy un pelotudo pero bueno ¿de qué trata este video? básicamente ya nos dieron la fecha de estreno del primer episodio de Rescue Nights. Rescue Nights Quest for Dragon Toots se estrena el 13 de noviembre este sábado 13 de noviembre en Canadá se estrena todavía no se sabe la fecha exacta donde se va a estrenar en los Estados Unidos pero bueno ya tenemos la fecha en Canadá que ya sabemos que Canadá es el creador país, el país creador de, bueno, ya saben de Game of the Patrol, me retrabé ahí y bueno se va a estrenar el 13 de noviembre como ya dije antes y bueno se va a tratar de cuando Ryder y los cachorros son digamos que viste cuando una princesa le dice un caballero en una película le dice che, no para che, le dice te nombro caballero real a partir de ahora bueno algo así y se los pone a prueba cuando un ex caballero digamos ataca el castillo y va toma el control de un dragón y ataca el castillo no se sabe cómo es que llegaron ahí quizá justo encontraron a ese espejo del que digamos que es como un portal del pasado y ahí digamos que quizá pasaron por ahí justo o no se sabe si vinieron no sé pero bueno digamos que la teoría va por ahí la mía no digamos que encuentran ese espejo en reliquias viejas o cosas viejas del castillo y ahí justo nada justo ahí digamos que ay dios que me trago justo ahí digamos que quizá se prende el espejo o algo y ahí salen estos estos dos o bueno por ahí bueno justo entran al espejo para mí eso sí o también entran al espejo y ahí o bueno ya iremos bien todavía no sabemos pero bueno la verdad es que nada se viene algo excelente la verdad estoy muy emocionado por este episodio y nada me toca poner al día con poco de troll que todavía de la temporada 8 solo vi un par de episodios creo que vi hasta el de katie leader después no vi más así que me toca poner me toca poner al día pero bueno nada básicamente este es el vídeo espero que les haya gustado y nada espero que estén muy emocionados como yo sobre esta nueva subserie que para mí va a ser de las mejores o la mejor de este todo este último tiempo no estoy diciendo que motopub si dinero recuo no sean buenas series subseries porque son muy subseries excelentes así que nada simplemente este es el vídeo de hoy espero que les haya gustado denle y suscríbanse gracias por todo por su canal y nada cuídense mucho que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima gracias por todo como ya dije antes sigan mejor mi Instagram y mi Facebook y nos vemos en la próxima gracias por todo chau lo dije dos mil veces y Gracias por ver el video.